Un pensamiento positivo alimenta tu alma y tu día. El disco de reflexiones del Show del Pony Vol. 3 Palabras que nos impulsan a seguir adelante. Cuando Dios no te da lo que pides, quizás es que Él sabe que es por nuestro bien. Haz tuyo el disco de reflexiones del Show del Pony Vol. 3 Y tengas la mejor de tus mañanas. Gracias por ver el video.